Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu terreno, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino He fijado a tu Dios, tu asesino O tal vez esa sombra Y se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea A esperar que suba la marea Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para darte a mi cama Puedo ponerme digno y decir toma mi dirección cuando viernes de amores baratos, de un rato me llamas Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío Me saca tu luna es tu espío O tal vez ese viento Que te arranca del aburrimiento Y te deja abrazada una duda Y te invita De la calle y desnuda Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez Tu miedo y tu fe, tu noche y tu día Tu rencor, tu porqué, tu agonía O tal vez ese sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar Que suba la marea Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Sería capaz de subir al cielo Llegar a la luna Y regalarte una estrella Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Y déjame ser esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Quisiera ser la canción Que conmueve tu corazón O ese príncipe azul que espera Que por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Conquistarte es lo que yo intento Pídeme lo que tú quieras Que si no existe yo te lo invento Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Hasta una dieta yo haría Por tal de ser algún día El galán de tu novela Por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Y estar contigo en buenas y malas De ser fiel Y ser el hombre que amas